Yo va a ser un poco atrevido con mi amigo Fabián, un fuerte abrazo, por favor, para él, para él, para él, para él, quiero que me acompañe en un grupo, por favor, si me permito. Bueno, está bien, ya fue, ok, ok. En el negro sabache de tu flota cabellera, y en el rojo escarlata de tu boca tan divina, y en las fuentes hermosas de tus ojos, hechicero, es que busca mi alma, la esperanza perdida. Y yo te soñé, pero nunca te pude encontrar, y aquí te encontré, y mis sueños se han tornado realidad. Dime que sí, que me guíe, dime que sí, que me amas. Y si tus besos tan dulces sean para mí, daría mi vida a la dicha, que tanto tiempo he buscado, no te apartes de mi lado, y hazme feliz. Mucho cariño, besito a todos, un aplauso bonito para él. Y para Fabián Ortiz de Colombia, la bella Colombia. ¡Gracias! 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 No te soñé, pero nunca te pude encontrar, y así te encontré, y mis sueños se han tornado realidad. Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas, y si tus besos tan dulces serán para mí. En día, en día, en día, en día, que tanto tiempo buscamos, lo que aparte de mi lado, y hazme feliz.